Y vean, no sé si a ustedes les ha pasado, o algún amigo, de algún amigo, de un tío de ustedes, que uno va saliendo de la casa y uno dice, Dios mío, pero ¿en dónde puse las llaves? Y uno empieza a buscar, y uno dice, pero si las tenía en la mano, y uno empieza a hacer así, en todo lado, y no las encuentra, y no las encuentra, y no las encuentra. ¿Cierto o no? Que eso da un colerón. Bueno, resulta que nos fuimos para Cañas, allá en Guanacaste, porque dicen que a doña Giselle no le pasa eso. Es más, muchos dicen, es que sería el colmo que a doña Giselle le pase eso. Bueno, entonces nos fuimos hasta Cañas, Guanacaste, para averiguar por qué dicen que sería el colmo, que se le pierdan las llaves, y esto fue lo que descubrimos. Hola, mi nombre es Giselle, bienvenidos a mi casa de los llaveros, pasen adelante. En la casa de doña Giselle en Cañas, Guanacaste, lo que menos se pierde, sin duda, que son las llaves. Para muestra, un botón. Empecé en el año 90, empecé con unos llaveros que me regalaron, y ya, los empecé guindando en un cuadro que tenía un paño con un dibujo, en un marco, y cada vez veía más llaveros más lindos y más compraba, y después empecé que veía alguno, lo pedía, me lo regalan, mire, es que yo... Y ahora iré en ponerlo en la precinta de la sala. Con cerca de 30 años de coleccionarlos, doña Giselle se asegura de llevar la cuenta exacta de sus atesorados llaveros en un cuaderno. Alguien me dice, mira este, no, ese ya lo tengo, ese no, porque ya lo tengo, otro, no, ese no lo tengo, y entonces ha ido creciendo. Ya nacionales, tengo casi mil llaveros, y extranjero voy para 200 llaveros ya extranjeros. Y así es, mis amistades que salen, mi hija sale fuera del país, mis sobrinas, y lo primero que hacen es buscar llaveros para la tía, porque ella sabe que con un llavero me ganan. Hola tía, ¿cómo está? Hola. Hola. Mira, andamos de paseo un día estos, nosotras, y nos acordamos que te encantan los llaveros, entonces, y aquí te traemos uno cada uno. Yo veo un llavero y una vez me acuerdo de mi tía Giselle, ¿verdad? Y la gente, la gente, ellas andan fuera del país, digamos, la gente, y le llamamos un llavero a Giselle, y cuando vemos aquí están buenas, le traemos un llavero, ella es súper conocida, porque aquí ya se ve toda la casa llena de llaveros casi. Bromean, muchos vienen y dicen, ay, me los voy a llevar, yo no tengo llavero, mire, yo ando las llaves sin llaveros, regáleme uno. No, no, al contrario, digo, aquí se reciben llaveros. En la casa de doña Giselle encontramos todo tipo de llaveros, ¿verdad? Ella cada vez que encuentra algo particular que le gusta, ella lo hace y lo convierte en llavero, como estos que tenemos aquí. Cuénteme un poquitito acerca de la historia de estos dos que usted mandó a hacer. Sí, este era una perrita que tenía mi nieta, se llamaba Ivi, este es el código QR. Sí, este lo hice porque pedían que uno tenía que tener el código QR. Ay, eso es mi felicidad, usted a mí me trae un llavero y yo quedo feliz de la vida. Entonces, como ya saben, me vienen trayendo. Así que usted me está debiendo el llavero de Informe 11 también. La próxima se lo traigo. Aquí la espero, entonces, con los brazos abiertos. Bueno, ya entendimos por qué hay más de una persona que quiere ir a darse la vueltita a la casa de doña Giselle, pero ella tiene esta colección, ¿cómo le podríamos decir de sí? Es que es su colección, ¿verdad? Lleva muchísimo tiempo juntando todos estos llaveritos que muchos anhelan, pero bueno, ella los tiene ahí bien cuidaditos. Por eso les decíamos al inicio de esta historia que manda a la parada, de verdad, sería el colmo que se le pierdan las llaves teniendo tantísimos, tantísimos llaveros. Gracias.